Ante los grandes retos que tenemos, no sirven las respuestas nacionales o parciales, solo sirven las respuestas colectivas. No hay que caer en alarmismos, pero sí tenemos que mirar muy de frente al momento en el que vivimos. Eso que se llama el orden global, incluso la propia Unión, se enfrentan al mayor reto que hemos conocido en décadas. El sistema de Naciones Unidas, al igual que la Unión Europea, no son solo un conjunto de instituciones y organismos, son un auténtico contrato social. Son el nuevo contrato social, el contrato social del siglo XXI, y sobre todo son un compromiso colectivo, un compromiso con la paz, con la seguridad, con la prosperidad compartida, que dieron sentido a su creación y hoy, precisamente hoy, que recordamos esa declaración, suman, es un buen momento para pensarlo. Y hoy, cuando estamos a 30 días de cerrar un ciclo electoral, en que todos los europeos tendremos que decidir quién nos representa en el Parlamento Europeo. Estamos al lado del pueblo ucraniano, del gobierno de Ucrania, de su democracia, de su soberanía, y lo vamos a hacer hasta que esta guerra injusta termine con una paz, pero con una paz que tiene que ser justa. Una guerra injusta no puede culminar con una paz injusta. Y exactamente esos mismos valores de paz, de justicia, de prosperidad, de seguridad, son los que nos llevan a decir claramente, desde hace muchos meses, que la espiral de violencia en Gaza y en Oriente Medio tiene que terminar. Y en esto hay que ser muy claros, no podemos tener un doble rasero. Los principios son iguales para los niños y las niñas ucranianos que para los niños y las niñas gazatíes. Llevamos décadas hablando de paz. Es el momento de dejar de hablar de paz y construir la paz. Y eso pasa por dos certezas que están unidas. El pueblo israelí, que es un pueblo amigo del pueblo español, tiene derecho a la seguridad. Y el pueblo palestino, que es un pueblo amigo del pueblo español, tiene derecho a un Estado en el que vivir en paz. El pueblo palestino no tiene por qué estar condenado a ser eternamente un pueblo de refugiados.